A ver, este señor de aquí quería. Una pregunta para Chus Gutiérrez, a ver si nos aclara una cosa. En Poniente, además de las localizaciones de Almería, se rodó también en Invernadero, pero creo que en Granada. O lo he leído o se ha comentado que no se rodó eso en Almería porque coincidió el rodaje con una época conflictiva en el Ejido o fue simplemente por tirar para la tierra, Granadina. No. A ver, Poniente es una película, yo creo que, bueno, era una película difícil, hablaba sobre cosas que yo creo que a todos nos tocan. Entonces, en ese momento en Almería, bueno, yo tengo que decir que yo siempre me he sentido emigrante. O sea, yo cuando tenía ocho años, siete años, nos fuimos de Granada a Madrid, después a los 18 yo me fui a vivir a Londres, después me fui a vivir a Nueva York. Entonces, he cruzado, cuando ibas a Londres en aquel momento, no éramos ni siquiera de la Unión Europea, y te miraban, o sea, tú pasabas una frontera y estabas como en una situación de riesgo un poco, ¿no? Porque te podían devolver. Y en Nueva York, cuando llegué la primera vez, también, ¿no? Entonces, luego viví en... Bueno, cuando volví de Nueva York, en el 87, el compañero de mi hermana es francés y vivió, estaba viviendo en Marrakech. Entonces, conocí también la cultura marroquí, ¿no? Entonces, bueno, Poniente surge de mucho de todo esto, ¿no? Cuando yo llego, como os he contado, cuando yo llego a Almería, ¿no? A mi casita de las tres sillas bajas. Entonces, veo todo el mundo que rodea, o sea, el parque natural es como el paraíso, ¿no? Y de repente me doy cuenta que estamos rodeados de invernaderos y que una tierra como Almería, también una tierra de emigrantes, porque Almería, hay muchas zonas de España, pero Almería es una de ellas, ¿no? Donde hubo una época tan difícil, ¿no? Y donde emigró tanta gente, había un tren, no sé si lo sabéis, que se llamaba el Transmiseriano, que decía que salía de Almería y llegaba a Barcelona, y era el Transmiseriano, salías de una miseria para meterte en otra peor, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de todo eso, de mi experiencia, de mi percepción, de tal, decido empezar a investigar, ¿no? Y empiezo a investigar el tema de los invernaderos. Era la época donde había habido un asesinato, un marroquí, había matado, que estaba mal de la cabeza, ¿no? Si no recuerdo mal. Había matado a una chica joven en un pueblo, bueno, en Ejido. Entonces, había mucha sensibilidad, ¿no? Y claro, cuando yo, bueno, yo me fui, me metí en los invernaderos, hablé con mucha gente, invernaderos grandes, invernaderos pequeños, porque ya hice todo mi estudio sobre tecnología en los invernaderos. Era la época donde empezaban los riegos hidropónicos y, bueno, en fin, todo eso. Y entonces, claro, pues cuando ya teníamos el guión y íbamos a rodar, nos dimos cuenta que nadie quería dejarnos rodar en Almería, ¿no? La cosa de los invernaderos, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente, como también, claro, yo, como soy de Granada y conocía también la zona de... Yo he viraneado toda mi vida en Motril, Almuñeca, Castel de Ferro, Calaonda. Entonces, ahí, cuando yo era pequeña, empezaban los invernaderos, ¿no? Y entonces empezamos a... Bueno, entonces, lo que hicimos fue dividir el rodaje en dos, ¿no? Los invernaderos los rodamos en Granada porque no estaban tan sensibles y, además, no querían en ese momento... No querían que se hablara de esto, ¿no? Bueno, el carácter almeriense, que yo lo conozco un poquito, pero que también se parece un poco al de Granada, ¿no? Es como muy privado, ¿no? O sea, yo creo que hay... Hay una cosa de lo nuestro es nuestro y era como yo me sentía un poco intrusa, ¿no? O sea, me hicieron sentir así, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue el motivo, pero robamos planos en el ejido. Hay planos de la película donde nos metimos sin permiso ni nada, no dentro, pero sí por el mar de invernaderos, ¿no? Y luego rodé desde un sitio precioso, bueno, precioso, que es una montaña arriba, que no me acuerdo ya cómo se llama. Eso es la... Bajando de Dalías hacia el ejido, una zona de curvas... Exacto. ...que se conoce como los atajuelos. Exacto. Ahí es cuando ve todo el mar de plástico. Claro, ahí se ve todo el mar de plástico, que es una pasada ese plano. Y claro, pero todo esto yo lo iba descubriendo con la investigación, ¿no? Porque claro, como yo vivía aquí, ¿sabes? Pues estaba todo el día en contacto con todo, ¿no? Entonces, bueno, fue una película, la verdad que... No sé, para mí fue muy importante personalmente hacerla. Recuerdo que hicimos una proyección que estaba recién hecha y entonces hicimos una proyección en el Teatro Cervantes, creo. Aquí en Almería y fue la bomba, o sea, estaba a reventar el cine. Había muchísima... Yo estaba súper nerviosa porque, claro, es como... Y fue como muy emocionante. No me lincharon, pero pudieron haberlo hecho.